¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! Como quisiera me dar mi mente para que olvidarte Es difícil y fuerte cada vez me le voy a encontrar Siendo en los ojos y me cuidan de los ojos y me descortan bien Siendo que pude ser felicidad, ahora que yo solo quiero estar Te derivo de antes, por dejar y me quito en soledad Tienes el control, todo mi corazón Te derivo de antes, por dejar y me quito en soledad Tienes el control, todo mi corazón Y de tu voluntad, por dejar de amarte Y de tu gloriares, para rascarte de mi ser Y de tu voluntad, por dejar de amarte Y de tu gloriares, para rascarte de mi ser El trail, un viaje en las alvas, por dejar de ti Tienes la soledad, tienes el control, junto a mi corazón No te ríjate, por dejarme en ti en esta soledad Tienes el control, tu mi corazón Arriba, arriba, me llamo las manos arriba, arriba Seguimos arriba, palmas arriba, palmas ¿No quieres quitar el grito de las tonteras? ¿Qué dice? Es que pudiste salir, por favor La naturaleza fue ahora contigo Y se la de chocote, se me tira, me alzar siempre el mundo Me gusta todo lo de Chiquet Y esa pobre vaca dulce de hablar de él Y si me llevas, me llevas al cielo Y si me llamo el aire Me gusta todo lo de Chiquet Eres linda, me fui por fuera A tu lado, me encuentro el pecho Eres el mar, pero que yo desco Y si me llamo la luz M répare, me llamo la luz Mira la huella, hasta arriba Dice, mi corazón Y si me llamo la luz De esta forma, dulce la bañe, y si me llevas, me llevas al cielo, me llena el aire. De esta forma, dulce la bañe, y si me llevas, me llevas al cielo, me llena el aire. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.